Música 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 Se fue mi papá y va Bien Bien investigado Acá después de... Se me bajó la adrenalina Estoy listo para castear Hace tiempo que no veo un Pikachu en torneo Bueno, un saludo a Jan Pikachu Que hace años que no viene a ningún torneo Pero ahora sí tenemos a McFlagg contra Pato Que Pato también es fan de Bayo, creo Y bueno, acaba de sufrir Golpe duro porque acaba de perder La primera stock Uy, qué bonito Perfecto, señoras y señores Tenemos a McFlagg contra Pato McFlagg, un jugador muy rescatable de Pikachu Él es uno de los mejores jugadores de Pikachu que conozco Las cosas que puede hacer con Pikachu son de otro mundo Pero mientras tanto Pato está Pero mientras tanto Pato Mientras tanto Pato está intentando Destacar con esa gran bayoneta Pero desafortunadamente para Pato Queda abajo de la blazón En ese momento vemos que igual McFlagg como bien dice Se está haciendo bastantes combos Y ahí se está notando Parece que estoy viendo a Shiny Markg pero no Es McFlagg y le está haciendo bastante juego Aunque ahora sí le cae el puñetazo Porque igual Pikachu es bien pequeño Así que es muy arriesgado jugar así con los Smashes Tengamos en cuenta que los Smash Attack de Pikachu no matan tanto Creo que ahí era un Up Smash Un Up Smash y se terminaba muriendo Así que bueno, en ese momento Vemos que la mente de los jugadores es diferente Wey, mira cómo Mira cómo Cómo se recupera McFlagg creo que Creo que nos está ocultando su verdadera identidad Creo que él es Shiny Markg El Shiny Markg dejó el Luminosity Invitational y vino para acá Aunque ahorita sí muy bien con los jumps Y termina llevándose el stop de McFlagg Pero puede ser un poco tarde Aunque el árbitro no pite El partido todavía no se acaba El partido no se acaba Hasta que aparezcan las palabras Game en la partida Bueno, en la pantalla Pero miren la habilidad de McFlagg Dios santo Lo que le está haciendo Bayonetta No tiene nombre Y no solo eso Sino que también está Intentando hacer su Electric Shock Está ahí Pika Shock Nada todavía Creo que lo quiere matar con el Down B Porque si no Ahí lo está intentando como 500 veces Pero el Side B es el que se termina llevando el stop Un buen Skull Bash Es suficiente para terminar La vida del Gran Pato Y así es como termina Una de las tres posibles partidas De este encuentro Ya recordemos que todas las partidas Antes del top 8 son best of 3 Entonces Bueno, tenemos Aquí que McFlagg Se adelanta con un juego Vivimos en una simulación Mano ¿Por qué nadie me cree? Te tenían fe Pero al mismo tiempo No te tenían fe Es que tengo Denki fans Y Denki de atractores Man ¿Crees que MK y Leo No tienen algún detractor? Es el héroe local y todo Pero De seguro hay alguien Que prefiere a Spargo Yo prefiero a Sonix Pero nunca Nunca cola Milla es mejor Milla le gana Milla le gana Pero por el momento Acaba de matarse La pobre Bayonetan No tuvo oportunidad Y ahorita está hasta Tanteando Parece Parece que Parece que El espíritu de Bayo Se ha metido en un pato Autorismo Que vaya Tome posición de mi mente Literalmente Es Bayo En este momento Porque estamos viendo Que hasta lo estamos Pero quiere intentar Los combos Y no le termina saliendo Pikachu es muy pequeño Así que tiene que tener Mucho cuidado Si quiere hacer los combos Y otra vez se va a matar No Se termina recuperando Muy bien Ahorita mismo Poto está jugando De manera más consistente McFly está A McFly está costando Como debería ser Una buena Bayonetta Está siendo muy escurridiza Y encontrando Muy buenas aperturas Que le ayudan A subir ese porcentaje Aún así McFly no se va a quedar atrás Y con los buenos aéreos Que tiene Pikachu Muy versátiles Por cierto Logra igualar Casi El porcentaje De la gran bruja De Umbra Y no solo eso Ahorita McFly Ha aprovechado Muy bien la ventaja Y ahorita Le está haciendo El down de nuevo Increíble Bayo ¿Qué estás haciendo? Lárgate Lárgate La Geekers Novatos ¿Sabían que Bayonetta No lleva ropa Y solo es su cabello? Si La verdad que si Por eso Por eso No Bueno No lo voy a decir Nos ven niños Mirense los niños Aún es horario Aún es hora Uy Le hizo un Le hizo un Thunderspike No veía eso Desde Smash Desde Smash Para las 64 No voy a creer ¿Qué es esto? Al final McFly Se le estaba costando Demasiado Pero de un momento A otro Agarró la ventaja Hizo el thunder Y se fue para arriba Y terminó muriendo De esa segunda stock De la Bayonetta Entonces que ahorita Ya está empezando a jugar Más calmado Más tranquilo Así como diría Los Shiny Mark ¿No? Shiny Mark Estaría orgulloso De este muchacho Pero bueno Ahorita está utilizando De buena manera Los proyectiles Que no olvidemos De que Pikachu Tiene uno De los top 5 Mejores proyectiles Del juego No solo eso Sino que los puede Spamear infinitamente Ahí está tirando La bolita Y no Ese Apesmash Que no va A su vecino Le termina pegando Al aire Y vamos viendo Que igual Ahora si agarra A Pikachu Muy bien Por parte de Pato Pero ese downer No termina dándole Muy bien Por parte de Mafla Para no caer En ese downer ¿De acuerdo? Última stock Para Pato Y esto no podría Estar más desfavorable Aún así Todos tenemos Confianza Hacia el gran Pato Y no solo eso Ahí Pato igual Trata Pero Mafla Que lo tenía Tenía para puniciar Pero en ese momento Todavía no lo No lo hizo Y voy a inginar Uy Ese hubiera sido Un Apesmash Y terminaría La stock Solo que acá falló Pero muy bien Y así es como termina El encuentro De Pato y Mafla ¡No! ¡Uh! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Oh, ya, ya!